Siempre ando activo, pendiente a la hora de caminar Aunque se quemo y me cuida el día de arriba Soy serio pa' poder matricular Y voy, y voy Relaxo un bocado en cumplir todos mis objetivos Barretas que se levante con mis velas derribo ¿Qué está pasando? Yo vi la harina y la estaba calculando Este menor me estaba mirando, tuve a su mamá, se volvió a devolverle Y yo la fui a buscar normal caminar Mira, mira, hermano, yo te sigo Tumbaste a mi mamá y me decías amigo Bueno, ahora tengo un lío contigo Dejé la harina pan porque sabía que era una harina de trigo Es normal, para que tú lo sepas No es lacra, no comí arepa Comí panqueca Ok, hermano, yo los explico de nuevo No te das cuenta que este post-like no fue tan bueno Si se mata por una harina pan y echa hasta fuego ¿Cómo va a hacer panqueca si no tiene leche ni huevo? No hay velas Ok, le dejaré secuela Tú vienes de Colombia, ok, pa' que te duela Esas son las panquecas que comen en Venezuela No llegan ni a la mitad de mi zapa y de mi horma Llevo la masa para hacer la panqueca Intento hacer una arepa ¿Por qué salen de esta forma? ¿Por qué salen de esta forma? Ey, claro, exhalo O sea, tú eres demasiado malo No era de trigo, era de maíz Y yo la vi y yo dije No me gusta la de maíz Bájala, se la regalo Si quieres empieza en Semana Santa, el miércoles por ahí 3, 2, 1, tiempo Ok, ok, vacila que yo ando relajado No voy a nombrar al falso rapero Solo voy a contar su trayectoria Pa' que todos hayan adivinado De qué es lo que ha sucedido Tarado El falso de los raperos se fue para Colombia Llegó en diciembre del año pasado Díceme el año pasado Que ha pasado, yo te digo Que no llegas ni a la mitad de mi ombligo ¿Cómo tú vas a pensar que hermano Que siempre te sigo? Mientras que la pista yo la escucho Siempre la persigo No llegas ni a la mitad de mi nota Por eso que tú tienes una nueva de rima Falso rapero rima con J Que si quieres denunfras el lío de tu amigo Ok, bebé, eres un tarado Escúchame que esto es improvisado Más falso tú Que estás aquí parado Diciéndole falso Y no en su cara Te hubiese volteado ¡Oh! Espera que el manito que yo simplemente tengo Vacila que lo vengo Yo soy un doble tempo Falso, falso Ya que estás contento ¡Oh! Escribe el estilo en la improvisación Vacila misón Escribe el falso rapero Entre paréntesis y Pokémon ¡Oh! ¡Viva y vacila! Yo lo sé Es tan falso Se rehebé Y le dije ¡Voltea! Y el loco dijo ¡Volteé! Y gritó falso Después Que Yero se fue Después Que Yero se fue Y te lo corrió porque él se lo dijo Me fue La pinta no la escuché Ahora creo que sí la agarré ¿Cómo vas a pensar que me ganas? Si soy ni mato En las olimpiadas Te lo escuché Yo no que soy un falso Porque confié en un falso Un día confié en usted Nada, que es tan falso Porque confié en un falso O sea, menor, te es coherente Si tú confías en un falso Tú no eres falso El falso es el que te rayona Tú solo serías No serías perente Serías inocente Pero normal Pendiente Que si hablamos de inocente El 28 de diciembre No es el 28 de diciembre Es el 28 de febrero Porque es un mes que no llega poco Vacila que hoy tengo rima Con la cual le juro me enfoco Espera hermano Que tengo rima Y que puedo admitirlo El que quiere ser real Se pocha mucho al decirlo El que realmente lo es Poco le importa admitirlo Ok, pero eso no tiene que ver Con la temática Eres falso Además No te destruya Eres tan falso Que la trata es una rima buena Y por cierto Esa no era tuya Eso se trata de la falsedad Como que ¿Cuál es la afro Que acabas de lanzar? O que tú crees que yo no veo Vídeos por YouTube O los recventos yo no los tengo Como esa Yo no veo Solamente el improviso La rima es la actitud Fácila que hermano No tengo una virtud Espera que termine Que la rima es el mensaje Como tú vas a pensar Que estás batallando contra mí Y te puedes ganar una medalla Eres falso Porque estás inventando Que le copie una rima A alguien solamente Para ganar una batalla